Cristel, me decías que a las rosas les gusta el sol. Sí, pero por lo menos el sol de la mañana, por lo menos. Si es todo el día mejor. Es un arbusto rústico, ya al tener espinas, ya con eso te dice, te dice todo. Vos viste que en las zonas secas, ya sea en el norte nuestro mismo, tenemos muchos árboles con espinas. Porque en las espinas hacen reserva de agua. Entonces con eso se defiende también la planta. Ya sea un chañar, un piquillín, un algarrobo, lo que sea. Espina, espina, el espinillo. Eso está indicando que no quiere tanta cantidad de agua y que se puede defender. Sí, que se puede defender sin mucha agua. Exactamente. Y te hago una pregunta, viste que a lo mejor hay gente, obviamente, que está mirando este video, que te conocen, que son rocicultores, que hace mucho ya que cultivan y entienden. Y hay otros que te están descubriendo, que están descubriendo este mundo y de repente no saben cómo ir a comprar un rosal y dicen, bueno, quiero una rosa por color. Cuando uno va a comprar una rosa, ¿es conveniente pedirla siempre por el nombre de la planta? Bueno, mira, no siempre por el nombre, porque la gente a lo mejor todavía no conoce, todavía no les llegó un libro a sus manos. Generalmente van y dicen, mira, yo quiero una rosa de pimpollo. Ya se refieren a una híbrida de té. Eso tenemos que saber los que vendemos. Y dicen, en tal color. Entonces vos les decís, bueno, en ese color tengo esta variedad, esta, esta. Esta es más doble, esta es más oscura, esta es más clara. Entonces el cliente, de acuerdo a lo que vos te indican, él compra. Y después, bueno, las distancias, digamos, de planta a planta. Si es una planta que crece más grande, hay que avisar al comprador para que no la plante tupido. Y otro de los detalles, otro de los detalles, es, hay plantas que crecen de 60 centímetros. Y hay plantas, también, vamos a decir, en las híbridas de té, que te crecen un metro y medio. Y vos tenés que saber que no vas a poner acá adelante la que crece un metro y medio y atrás la que crece de 60 centímetros. Yo tuve la experiencia, que a lo mejor me estará escuchando o viendo. Yo fui hace unos años a dar una charla a Mar del Plata. Y una de las personas que organizó esa charla, después me llevó la señora y el esposo a su chalé que estaba en el golf club ahí de Mar del Plata. Y me mostró que él había comprado rosas, sin saber cuáles eran más altas, cuáles más bajas. Me mostró. Tenía, no sé si era una tima carne, no me acuerdo qué variedad, una rosa alta y atrás, contra el tapial, contra la división del otro chalé, una rosita que habrá tenido 40 centímetros, pobrecita, escondida atrás del rosal grande. De ahí la importancia entonces que uno sepa asesorar, el que vende, para saber la característica de cada planta. Sí, sí, sí. O sea que hay que saber cuánto crece para saber cómo ubicarlas. Claro. Porque la otra se ahogaba ahí atrás de la planta alta. Claro. Y con respecto al momento que uno la va a plantar, ¿qué tipo de suelo es el conveniente? Y, por ejemplo, hay gente que tapa todo el injerto. ¿Es conveniente tapar el injerto o no? Mirá, yo pienso que en cierta forma no, porque al estar tapado es más fácil que se críen los parásitos, los bichos. Yo pienso que, y además otra cosa, de ese nudo del injerto brotan tallos nuevos que son el rejuvenecimiento de la planta a través de los años. Si está tapado, brota de más arriba y no brota con tanta fuerza. El tallo que brota del nudo del injerto brota con más fuerza que después de los laterales. O sea que vos aconsejás no tapar el pie de injerto. Que la tierra llegue justo abajo del injerto, sí. Para que no quede una parte del pie al descubierto. Eso sí. Pero eso es un buen detalle. Porque si no, también puede pasar que rebroten del pie de injerto. Bueno, eso no sería malo, ¿eh? Que haga, este... No, pero si brota del pie de injerto, desaparece la planta buena. Ah, si brota el silvestre, sí. Pero eso es culpa del productor. Ah, mirá. ¿Y qué tenemos que prestar atención a la hora de comprar para que eso no nos pase? Es difícil eso. Solamente un profesional te lo ve mejor. Lo que pasa es que el porta injerto tiene yemas, es un gajo de rosas, donde tuvo hojas, tiene yemas. Y cuando vos lo enterrás de esas yemas, por lo general va a brotar y va a echar raíz. Pero, el buen trabajo es, esa estaca que se planta, la mitad tiene que estar, que se le llama capada. O sea, que con la corta pluma se hace así y se saca esa yemita que está ahí junto a la hoja, para que no brote más de ahí. Entonces, el pie queda sin posibilidad de dar gajos silvestres. Exactamente. Eso habla de un buen productor, de un trabajo bien hecho. Hay que, cuando se va a injertar, hay que sacarle bien la tierra para injertar en la parte que no quedaron ojos vivos del silvestre. ¿En qué época se hacen los injertos? ¿Eh? ¿En qué época se hacen los injertos? Bueno, los injertos en verano, pero ahora es la época que hacen la estaca. Y para hacer rápido, a veces hacen esto, mirá. Hacen así con la corta pluma. Al hacer así, le pegan una afeitadita arriba, pero queda el ojito abajo. Claro. Y ese es el ojito que a veces brota. Y eso es la importancia de un buen productor. El silvestre, hay que sacar la tierra y tratar de cortar al máximo. A veces se... Contra el pie, o sea, propiamente contra el tronco. Claro. Tratar de eliminarlo para que no rebrote. A veces se consigue eliminar bien, pero no siempre ya, porque ya tomó fuerza ese silvestre. ¿Y qué pasa? Cuando brota ese silvestre... Mata la planta de arriba. Claro. Claro. Como que la ahoga. ¿Qué variedades te gustan más a vos? ¿Las antiguas? ¿Las híbridas de té? ¿Las floribundas? Mira, yo voy a decir lo que me dijo una vez un señor uruguayo hace muchos, muchos años. Él era de la ciudad de Mercedes, que él decía de la ciudad niña. Ya era un señor mayor que yo después me enteré que había fallecido. Y cuando, no sé, que estábamos conversando, y él me dijo que las rosas todas tienen su encanto como las mujeres. Ah, mirá, qué bien. Así me dijo. Así que no porque sea baja o alta o rubia o morena, todas tienen su encanto. Y en las rosas pasa lo mismo. Todas tienen su belleza. Como yo dije hoy, también las flores de los yuyos. Tal cual. Y te hago otra pregunta. ¿Es conveniente, después de la primer camada de flores que dan las plantas, empezar a hacer como una poda de limpieza en cada cosecha para que siga floreciendo? Sí se puede hacer. Mira, nosotros teníamos una, en una oportunidad con mi esposo, un cultivo de flor cortada al aire libre. En enero, en diciembre mandábamos una camada de flores. En enero, le dábamos una poda fuerte a los rosales. No una limpieza nada más. Y después, agua. Para marzo teníamos flores de 90 centímetros de largo. Mirá qué buen dato, qué buen secreto nos estás dando. Entonces hay que darle una poda como para que no nos quede con una sola floración. Sobre todo las híbridas de té. Claro, yo te hablo de híbridas de té. Teníamos la variedad bacará, que era un rojo ladrillo, muy linda. Bueno, teníamos varias, la super estar, la bacará, que ya no la tenemos. Y las cortábamos, pero bajo, ¿eh? Ajá. Y, qué sé yo, tal vez así, más o menos. Ahí, bajito. Y la planta había estado ahí. Ah, mirá. Y sacar de 90 centímetros de largo las flores en marzo. Y hay que calcular siempre, las híbridas de té son las que más necesitan desde la poda la floración. O sea, que hay que darles más o menos 45 días. O sea, vos podás el 30 de este mes, calcular que para el mediado del otro, o sea, un mes y medio, podés tener flor. Si la cultivás bien. Si no le falta agua, si no le falta abono o fumigaciones. Y con respecto al abono, ¿qué aconsejás de usar? ¿Qué tipo de abono es el mejor? Bueno, cuando se poda, conviene quemar, eliminar la poda. Después de eso, darle una fumigación con un fungicida. Ya sea a base de zinc o a base de cobre. Y después de eso, abajo, echarle una pequeña capita de estiércol de caballo. Y integrarlo al suelo. No dejarlo en la superficie. ¿El estiércol tiene que estar bien seco? ¿Eh? ¿El estiércol tiene que estar bien seco? Sí, no tiene importancia tanto eso. Pero no tiene que estar al sol echado y dejarlo hacia el aire. Porque el sol destruye el nitrógeno. Entonces, se echa y se trabaja la tierra para incorporarlo. Y después, a lo mejor si está seco, darle un rieguito para que eso se descomponga y vaya penetrando. Y después, por ahí por septiembre, octubre, cuando ya la planta está brotando, ahí se le puede echar una cucharada sopera de nitrofosca triple 15. O sea, nitrógeno, fósforo y potasio 15. Para que al buscar esa fórmula, no provoca desequilibrio. Perfecto. Esa cucharada sopera del abono granulado, se le desparrama, si la planta está acá, más o menos a una cuarta, así alrededor, esa cucharada. Se lo integra y también conviene darle una rociadita para que penetre. No dejar al sol, porque también el sol quema el granulado, el químico, el abono químico. Y es conveniente poner en la tierra, alrededor del tronco, de las rosas, hojas o algún mulching. Sí, en cierto modo, a lo mejor en invierno, para prevenir un poco las heladas, qué sé yo. La hoja, si se sigue trabajando y esa hoja se integra, es bueno. Es bueno, claro. Pero mantenerla con ese mulch, con esas hojas, yo no sé si nos favorecen también al hongo. Claro, lo mejor haciendo algún control con algún fungicida, aunque sea una vez por mes, como para desactivarlos. El fungicida, sí, se puede poner porque es preventivo, todo eso. Ahora, pueden multiplicarse también gusanos, cosas así, insectos. Y el insecticida hay que usar lo menos posible. Tal cual. No nos olvidemos que al fumigar también arruinamos nuestra atmósfera. Exacto. Nuestro, nuestro hábitat. Con el manejo estaríamos evitando, de repente, que vengan pulgones y la mancha negra del rosal, que da tanto trabajo. Bueno, el pulgón es insecto, la mancha negra es hongo. Claro. Al hongo se puede fumigar, si hay peligro de ataques de hongo, cada 15 días y no es tan peligroso como el insecticida. Claro. Pero el insecticida y el fungicida, para mí, es mala palabra. El herbicida. El herbicida. Es mala palabra. Vamos a suponer que tenemos que armar un jardín de rosas, ¿no? Y que queremos armar un cantero con rosas. Y yo vengo y te digo, Cristel, ¿cuáles me aconsejás para mi jardín? Quiero rosales que tengan lindo pimpollo y perfume. Yo te voy a aconsejar. Yo diría una cosa. Ante nada, si el jardín es para darle vista a la casa, no para decir, bueno, yo tengo ahí para ir cortando un montón. Yo me vuelco por las floribundas para darle linda vista a la casa. Porque la floribunda casi siempre tiene flores. Perfecto. En cambio, la híbrida de té, aunque es refloreciente, pero te da ahora la camada, vos le cortás y tarda hasta volver a dar la próxima. Tal vez igual sigue dando algo, pero da menos. No, la floribunda es la que más da. Ya sea, en jardines chiquititos las miniaturas. También florecen mucho. Florecen mucho. Y las floribundas. Ahora, en jardines grandes, grandes, para adornar los jardines, están las arbustivas, las reflorecientes, como Prosperity, como Sally Holmes. ¿Viste? Esas grandes, lindas. Hay muchas. Y te hago una pregunta, porque yo quería rosas con perfume. Si me paso al lado, a las floribundas, voy a tener flor, pero me parece que no voy a tener perfume, ¿no? ¿Algo tengo que resignar? ¿O hay alguna floribunda que tenga rico aroma? Ahí me pusiste en un apriete. A mí me parece que hay floribundas con perfume. Con un perfume más suave que las híbridas de té, ¿no es cierto? Porque si vamos al caso, hasta la iceberg tiene perfume. Tiene, la iceberg tiene perfume rico. Decir que de todas no me acuerdo, ¿viste? Porque yo siempre las huelo, pero después me olvido. Y cuando llega el verano, acá. La pico néctar tiene perfume. Ay, riquísimo. Sí. Entonces, no podemos decir que no tienen perfume. La caprice de Meilián tiene perfume. Pero la caprice es híbrida de té. Sí, sí. Ahora, en las híbridas de té sí se encuentran muchas, muy perfumadas. Y cuando es... La tima carne, la fréderin mistral, todas esas muy perfumadas. Caprice de Meilián, Papá Meilián, este... Duf Sauber, Duf Rausch, Duf Volke, lo que es en híbrida de té perfumada. ¿Qué color? Es color naranja, más o menos ladrillo. Un color ladrillo. Duf Volke quiere decir nube de perfume. Es preciosa. Este... O sea que en híbridas de té hay muchas y muy perfumadas. Este... Y pueden ir plantadas más o menos cada, ¿cuánto? Cada 50 centímetros, cada un metro. Depende. Por ejemplo, una tima carne, que es muy perfumada, esa la tenés que plantar como a un metro veinte una de otra. Claro. Ahora, una Duf Volke la tenés que plantar a 60 centímetros una de otra. Y si uno va, por ejemplo, al rosedal de Palermo, que las ve todas una al lado de otra y cerquita y quiere armar lo mismo en la casa. No hay problema que lo haga. Sería lo ideal, así vos tenés más venta, ¿no? Se pueden plantar. Pero lo conveniente... Yo no les aconsejo plantar tan cerca. Porque cuando se planta muy cerca, me parece a mí, la floración es arriba, pero abajo, una a la otra, se roba espacio. Entonces ninguna planta está floreciendo y trabajando a su plenitud. La planta tiene que tener el espacio suficiente para desarrollarlo. Perfecto. Mirá, acá. Sí. Acá tenés la prueba del espacio. Acá habían sido plantados los pecan a seis metros cada uno. Y yo, hace muchísimos años, hice arrancar el que estaba a seis metros acá. Pero, a pesar de eso, mirá el efecto que dejó en aquel árbol que no tuvo el espacio. Claro, se separó. Fíjate que las ramas... Creció así. Ahora están a doce. Están a doce y, sin embargo... Están a doce metros este de este. Igualmente se molestan. Igualmente se molestan. Claro. O sea que hay que darle el espacio necesario. Y conocer las variedades, separarlas, regarlas poco. Así hacemos como un resumen de todos los tips que nos has dado, de todos los secretos para cultivar. ¿Te gustaría, sería como una alegría para vos que haya un rosedal en cada ciudad? Me parece que sería lo ideal. Que cada ciudad tenga un rosedal. Acá han proyectado, pero en ese lugar donde han proyectado el rosedal, llevan a los enfermos del coronavirus. Es el colmo que San Pedro no tenga un rosedal, ¿no? Cultivan tantas y no hay un rosedal. Tenemos que... Es una pregunta que yo no te sé responder. Tenemos que hacer fuerza para que haya. Mi deseo fue tener un rosedal acá. Pero no se pudo. Y lo que hice fue dejar matorrales grandes para que lleguen a grandes y los puedan apreciar en primavera. Ahí, mirá, eso que se ve. Son dos bansianas. Uy, miren qué belleza el tamaño. Sí. Esa aleja está empezando por estera acá arriba. ¿Qué soporte tienen para llegar tan alto? Ah, en un molino. Miren cómo está. En la torre de un molino. Un molino. La altura, miren. Solas se fueron. Debe tener más o menos seis metros de alto eso, ¿no? Nunca las podés. Seis u ocho metros. Miren, lo que es eso en primavera. Más debe ser. Más, ¿no es cierto? Sí, diez metros fácil. Porque sabés qué? Está la torre, está el tanque. Y arriba hay una antena de televisión y se subió más arriba. ¿Qué son? Baxiae, ¿cuál? Baxiana, la alba y la lúthia. Ah, están mezcladas. Divina, la blanca y la amarilla. Divina. La amarilla y la blanca. Lo que debe ser eso en primavera, una cascada de flores. Sí, ya dentro de 20 días más o menos. Empieza por fin. Para el fin de agosto ya debe estar linda. Qué lindo. Bueno, ¿cuántos detalles nos has dado? ¿En el verano qué haces? Solés ir al cultivo a cortar flores de las que quedan? Y ahora ya mucho no puedo, principalmente por mi corazón. Claro. Porque por mis huesos, gracias a Dios, y gracias a una doctora, nieta de japoneses, que me hace un tratamiento una vez al año, que yo tenía que haber, tenía turno, tenía que haber ido en los primeros días de mayo. Y por este virus no he podido ir. Gracias a ese tratamiento camino, porque yo estuve casi un año mirando el techo por mi columna. No podía caminar. Pero ahora camino. Pero ahora ya me está faltando ese tratamiento. Ya tenés que volver a hacerlo, claro. La doctora Sato. Si ella me escucha, el reconocimiento le mando. Claro, a una profesional que te ha salvado. Me ha salvado de la cama. Podés andar. Bueno, te agradezco infinitamente todo esto que nos enseñás. Siempre es una maravilla poder hablar con vos. Si puedo enseñar más, me gustaría. Bueno, la verdad que es un lujo. Van a estar todos contentos quienes te miren. Te van a llegar los saludos, las felicitaciones, las compras. ¿Querés que sale una foto? Acá. Dame la filofotografía. A ver, contame qué es eso, que acá nos alcanza el colaborador. Estas son, estos son, mejor dicho, estas son las estacas que decimos nosotros porta injerto después. Este es el pie salvaje que se usa, que es el multiflora inermis. Acá, como ustedes podrán ver, esto es lo que yo les decía, la famosa capada. Ajá. Ven, cada hoja que tiene una yema se le saca con la corta pluma, así, hasta acá. Entonces, después le estaca cuando se planta, queda este pedacito, acá se le arrima tierra, queda este pedacito arriba, y acá empieza a brotar, y acá arma la plantita. Entonces, después hay que sacar la tierra antes de injertar, y se trata de injertar por acá, donde ya no tiene ojos para brotar el silvestre, viste, porque se le ha sacado. O sea, ¿dónde se haría el injerto? Por acá, más o menos, el injerto. Ahí. Acá, esto se llena de raíz. Acá viene la raíz, acá el injerto. Ahora, estando el injerto hecho en verano acá, ahora, dentro de unos días, hay que cortar esta parte de arriba. Entonces, se corta esto, que es el silvestre, y queda este pie con la yema. Entonces, esta yema empieza a crecer. Que va a ser la planta nueva. Y cuando está así, más o menos, hay que despuntar, se llama. O sea, quebrarle la parte de arriba del injerto. Al quebrar, madura esto, y brota de acá, de acá. Entonces, se ramifica el injerto. Y ese injerto sigue creciendo durante todo el verano, hasta el otoño, para el otro invierno sacar la planta que entregaba. De ahí, entonces, los dos años de cultivo para una planta. Porque ahora se planta, en verano se injerta, en el invierno se le saca la parte de arriba, y al otro invierno, que es a los dos años, se vende la planta. O sea, dos años con los riesgos climáticos de yapa, ¿no? A veces sequía, un año tuvimos, mira, se plantó la estaca, y ¿qué pasó? Después de la plantada, vino una semana de 35 grados. Los 35 grados en el ambiente, contra el suelo es mucho más. Entonces, acá, alrededor de la estaca, quemó. Al quemar, no dejó pasar la savia a la parte de arriba para que brote. Se secó la estaca. Ahí perdieron muchísimas estacas. Por eso también que faltaron muchas variedades para injertar, porque no teníamos suficientes pies. Claro, porque cada uno de estos pies que se plantan en esta época, van a ser una futura planta. Sí, sí, sí. Eso es muy importante. O sea, que del éxito de esto, depende después la producción. Claro. ¿Cuántas están haciendo, más o menos, en esta época, en estos años? ¿Cuántas plantas están produciendo? No muchas. No fueron muchas los que se salvó. Incluso hubo colegas acá en San Pedro, que después, como le falló tanto, le pasaron el disco encima. Ay, Dios mío, qué triste. Sí, bueno. Claro. Sí, estaba casi todo seco. Imagínate en un surco que tienen que haber 800, 1000 estacas, que a lo mejor le queden 100, lo demás es yuyo. Claro. Trabajar yuyo. No, no, no tiene sentido. Claro. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, ¿eh? No, no hay por qué. Un placer. Y cualquier inquietud que tengan para saber algo que quisieran resolver, pueden llamarme, no hay problema. Si yo estoy todavía vivada, es completo. Ay, cómo no. Te pueden contactar el corazón, que aguante, por supuesto. Tenés un corazón tan hermoso, tan generoso, que te acompaña. Te pueden contactar por Facebook también. ¿Cómo es tu Facebook, Cristel? Sí, pero si lo hacés también por... Sí, en Facebook. Cristel Stepun. Cristel Argentina, pero no vas a poner todo el nombre. Cristel Stepun. Tu nombre completo es Cristel Argentina. Por Facebook lo ve también mi hermana en Paraguay y lo ve mi familia en Río Negro. Qué hermoso. Así te hacemos recorrer. Y otra familia que tengo, hijos de una prima, tras las altas cumbres de Córdoba, en Mina Clavero. Allá tenían, no sé si siguen teniendo, una clínica, la clínica Buenos Aires. Te van a ver de todos lados. Contame por qué te dicen Kiki. Bueno, esa es otra historia. A ver, no logro cortar porque tenés tanto para hablar. Mi papá tenía una hermana que se llamaba Cristel. Y los chiquitos, los hermanitos, qué sé yo, no le podían decir Cristel. Le decían Kiki a mi tía. Y la hermana de mi papá, en aquellos tiempos que no había antibióticos, agarró pulmonía en una estación esperando un tren para ir al trabajo. Ella era enfermera de bebés. Y no pudo curarse, no pudo superar y falleció. Antes que yo naciera. Entonces, cuando yo nací, tuve el nombre de Cristel, de mi tía, y el sobrenombre de ella. Ah, completo. En recuerdo de tu tía. Sí. Mirá. Una hermana de mi papá. Y me dijiste que fuiste hija única hasta los 14 años. Que me dijiste que fuiste hija única hasta los 14. Sí. Y después, ¿cuántos hermanos? Me faltaba un mes o algo así, porque mi hermana nació un 16 de abril y yo soy del 25 de mayo. Ahí al mes y día cumplía 14. ¿Y qué pasó ahí a los 14? ¿Estabas celosa? ¿O no? 14 años siendo hija única. ¿Sabés qué? Mi mamá decía celosa. Y yo más bien me sentía como una mamá. Me enojaba cuando mi mamá no la retaba a mi hermana. Claro, como que fuiste un poco mamá, ¿no? De tu hermana. Sí, y después falleció, mi mamá falleció muy joven, de cáncer. Mi hermana tenía 14 años y yo 28. Ahí sufrí mucho la pérdida de mi mamá. Claro. Y bueno. Muy jóvenes. Mi mamá sufrió mucho cuando me tuvo allá en Río Negro. Por ese motivo no pudo tener chicos enseguida. Por eso fue por una operación muy grande que existió en este. Claro. Por eso tanto tiempo entre una y otra. Bueno, mandá un beso muy grande porque te van a ver de todos lados, de punta a punta del país. Así que todos los rocicultores...